Bienvenidos al módulo 2, signos de entonación o afectivos. En este módulo abordaremos los siguientes temas. Los puntos suspensivos, la definición, combinación de los puntos suspensivos con otros puntos, otros usos de los puntos suspensivos. También estudiaremos los paréntesis, definición, combinación de los paréntesis con otros signos, otros usos de los paréntesis y ejemplos tipo. Estudiaremos los corchetes y las llaves, las definiciones, uso y algunos ejemplos usuales. La diécesis y los signos de interrogación y exclamación, como la definición de cada caso, uso correcto de los signos de interrogación y exclamación, usos especiales de los signos de interrogación y exclamación y ejercicios de aplicación. Finalmente, valoraremos los signos de entonación y afectivos que cumplen muchas funciones, tratando de hacer lo más fiel posible la representación de nuestras emociones al hablar. Éxitos a todos, bienvenidos.